Y ha estado muy mal que me hicierais esperar tanto y 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 de nuevo podremos ayudarlo si averiguamos que hay detrás de los planes de prescott el sitio de construcción está lleno de secretos pero no quiero hablar de eso aquí hay oídos por todas partes ve a mi casa y te daré la información dos seguro que él estará bien ah es duro él lo superará ah eso se ve peligroso ah 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 alguien creyó que esto era importante y lo puso en un cofre deberías conservarlo el tren no correrá hasta que yo lo autorice le pregunté a prescott pero todo lo que dijo fue hazlo volar que rudo así que le pregunté a tiki sam si tenía dinamita pero sólo tiene el bosquejo de un yunque oye crees que podrías usar un yunque para despejar esto bienvenido a mi rinconcito de civilización en este mundo salvaje no 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 Ese es un bosquejo. Ah, sí. Recuerdo cómo usarlos. Los yunques son muy versátiles. Eliminan oponentes. Accionan placas de presión. Y hasta te ayudan a subir a las alturas. ¡Uh, uh! ¡Cuidado! ¿Puedes creer que fui echado de tortuga por ese pirata barba negra sin la presencia de Garfio? Si tuviera los mapas de tortuga del Capitán Garfio, convencería a esos pillos holgazanes de recuperar nuestro hogar. Pero esos mapas están en la biblioteca secreta de Garfio. Dicen que la llave es la perla gigante de Garfio, pero ese perro de Tiki Sam no quiere entregarla. Si me consigues esos mapas, los muchachos me nombrarán capital y recuperaremos lo nuestro. ¡Wow! ¡Ese yunque se deshizo de todo en un santiamén! Aquí hay algo por haber arreglado las cosas. Habla conmigo cuando quieras ir en tren a la calle Minsur. Yo estaré aquí. Este camino que le conozco parece importante, ¿no crees? Le pedí al amor de mi vida que fuera mi esposa, pero su padre no lo permite. Dice que nunca lograré nada. Aunque tengo un plan. Dicen que Garfio escondió su tesoro en el País de la Aventura. Si lo encuentro, la tripulación me nombrará capitán y arreglaré todo con el papá de mi amada. La clave del tesoro es la perla gigante de Garfio. Tiki Sam la tiene, pero no puedo comprarla. Y peor aún, Beluga Billy también trata de conseguirla. ¿Quieres ayudarme, Mickey? ¡En nombre del amor! Esos Bloodworks siempre arruinan mis planes. Encontré esta brújula, así que ahora encontraré mis alfileres. Guíame a ellos, hermosa. Así es. Guíame a mis preciosos alfileres. ¡Esos Bloodworks! ¡Encontré! Guíame a ellos, hermosa. Así es. Guíame a mis preciosos alfileres. Vaya, vaya. El Dr. Loco resultó ser un capitán increíble. Alguien creyó que esto era importante y lo puso en un cofre. Deberías conservarlo. ¡Gremlin Prescott! Lo hemos conocido como el conserje gruñón de la fábrica de bromas. Pero en los últimos días lo hemos llegado a conocer como algo diferente. Espero conseguir una exclusiva del valeroso Mickey Mouse sobre los planes de este Gremlin. Así que sigan con la cadena Dog News. ¡Ay! Me alegra que vinieran. El Dr. Loco cerró el sitio de construcción y, bueno, huelo una historia. Pero no volveré ahí porque el Sr. Smee quitó un engrane del ascensor cuando creyó que nadie lo miraba. Y estoy pensando que si reunimos la ropa vieja de Garfio, tal vez Smee se ablande. Apelaremos a su sensibilidad para conseguir el engrane. Los piratas reunieron sus cosas viejas, pero algunos cofres pudieron disolverse en el terremoto. ¡Feliz búsqueda! ¡Hola, amigos! Donald me dijo que ustedes le ayudaron a reparar su bote averiado. ¡Qué fabulosa idea! En fin, nuestra cita fue estupenda. Una cena a cien leguas bajo el disolvente. ¡Fue fantástico! En señal de agradecimiento, tengo algo especial para ti. Si ven a Donald, díganle que espero con ansias otra cita. Le pregunto por qué Smee averió el ascensor. Podríamos preguntarle. Ah, señor Smee, ¿usted tomó el engrane del ascensor? ¡Ah, sí! ¡Claro que sí! Tenía que mostrarle al doctor Loco que yo era la mejor elección para primer oficial. Verás, él cerró el sitio de construcción que construyó ese desagradable Prescott, pero luego puso a Pedro Pan a cargo y no a mí. Iría al sitio yo mismo para investigar. Pero verás, me asustan esos Spaters. Sparky dice que son peligrosos. Pero si subes ahí bajo mis órdenes, podrías investigar los peligros por mí, como si fueras mi vigía. ¡Oh, Tiki Sam te dejará usar el túnel de su sótano por una cuota, desde luego! Solo dile que yo te envié. ¡Oh, Tiki Sam te dejará usar el túnel de su sótano por una cuota, desde luego! Solo dile que yo te envié. ¡Oh! Un pirata inteligente escondería su tesoro donde menos lo esperes. Tal vez fuera de tu alcance. ¿Seguro que Horacio quiere que yo sea su asistente? Oí que Hortensia tiene a alguien en mente para que le ayude. Yo estaría dispuesto a hacerlo, pero un pillo de corazón negro tomó mi brújula sin preguntarme primero. Y estoy seguro de que fue Scarby Pat el taimado. Él la quería prestada para buscar la colección de alfileres de su mamá. Si tienes evidencia de que él la tomó, eso lo obligará a decir la verdad. Eso, o quitársela por la fuerza. Oh, y no es por nada. Pero podrías mantener la brújula lejos de Horacio. Él podría querer que se la preste a Pat. Ese Horacio es un sentimental. Entonces, tal vez no me quiera como asistente. ¿Hortensia tiene una brújula? No sé nada al respecto. ¡Hortensia tiene una brújula! ¡Bien hecho, Mickey! Fotografía este Scorpipad sosteniendo la brújula robada. Lo atrapaste con las manos en la masa. ¡Oh, esa brújula! Bueno, antes de que la tomes, déjame contarte mi triste historia. Estaba en el barranco cuando atacaron los blocos. No me asusté. Pero al huir, dejé caer la colección de alfileres de mi mamá. Así que le pedí prestar a su brújula a Jones. Pero el viejo pirata no quiso ni oírme. ¿Y para qué necesitaría yo una brújula, preguntas? Porque la brújula no apunta al norte. En lugar de eso, apunta a lo que hayas extraviado. Y eso es la colección de mi mamá. Sí, jamás debí tomarla. Ten, te la devuelvo. Ahora no encontraré la colección de alfileres de mi mamá. ¡Este es mío! ¡Encontraste la última prenda! ¡Hablemos con Daisy! Aunque estoy seguro de que Smith también estaría interesado. ¿A quién se la damos? ¡Au! ¡Todos a bordo! Entrando ahora a la estación de la calle Min. La estación del País de la Aventura está abierta de nuevo. Todo gracias a ti. ¡Qué bueno que restauraste todos los trenes! En nombre de todo el páramo, quiero entregarte esto. ¡Todos a bordo! ¡Oh! ¡Cómo extrañaba decir eso! ¿Y a dónde quieres ir? ¡Todos a bordo! ¡Ab incumb OH! ssä le millennials de mi mamá. ¡Ah! Bienvenido al museo de la calle Min. ¿Encontraste algo para mí? ¡Eres estupendo! Con tus donativos, mi nueva exhibición está quedando muy bien. Y por tu incansable dedicación a preservar la historia del páramo, quiero darte esto. Gracias de nuevo por tu ayuda. Recuerda, con gusto compraré cualquier cosa que encuentres cuando estés ahí afuera. ¡Listo cuando quieras! Bienvenido al museo de la calle Min. ¿Encontraste algo para mí? ¡Muchas gracias! ¡Vuelve pronto! Bienvenido al museo de la calle Min. ¿Encontraste algo para mí? ¡Muchas gracias! ¡Vuelve pronto! Bienvenido al museo de la calle Min. ¿Encontraste algo para mí? ¡Oye! ¡El museo luce bien! Sí, y todo gracias a ustedes dos. Estos objetos serán una exhibición maravillosa. Y por tu incansable dedicación a preservar la historia del páramo, quiero darte esto. Gracias de nuevo por tu ayuda. Recuerda, con gusto compraré cualquier cosa que encuentres cuando estés ahí afuera. Bienvenido al museo de la calle Min. ¿Encontraste algo para mí? ¡Muchas gracias! ¡Vuelve pronto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Pat debió preguntar primero, Pat debió preguntar primero, pero sé que los alfileres de su mamá significan mucho para él. ¿Sabes? Creo que le devolveré esto a Pat. Al menos hasta que encuentre esos alfileres y hablaré con Jones para ver si está de acuerdo. Pero empiezo a pensar que Jones podría no ser el asistente adecuado para mí. Necesito a alguien que sea un poco más compasivo. Claro que ese no es tu problema ahora, ¿o sí? Bueno, antes de que te vayas, tengo algo para ti. Oh, amigos. ¿Les importaría buscar a alguien más por mí? Oye, es una nota para mí. Cielos, ¿Clarabella aceptó a un Spatter? Es peligroso, en mi opinión. Pero ella tiene un gran corazón. El más grande que existe. ¿Sabes? Clarabella siempre parece decir lo indicado para ser felices a los demás. ¿Quieres decir hacerte feliz a ti, Horacio? Oh, tienes razón. Es todo. Lo haré. Le pediré que me ayude. Es lo que quise hacer todo el tiempo. Así se hace, Mickey. Clarabella será una estupenda asistente para Horacio. Oh, ¿qué puedo decir? Y ya en eso, ¿qué va a decir ella? Oh, ¿qué puedo decir? Y ya en eso, ¿qué va a decir ella? Bienvenido al Museo de la Calle Min. ¿Encontraste algo para mí? Muchas gracias. Vuelve pronto. ¡Suscríbete al canal! Ah, este espíritu está despierto. ¡Gracias por elegir el Expreso del Páramo! Entrando ahora a la estación Bug Easy. ¡Vuelve pronto! ¡Vuelve pronto! ¿Qué quieres? ¿Quieres comprar algo? ¡Puedo hacer eso! ¿Te gustaría viajar a la sala de cine de la calle Uri? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¡Puedo hacer esto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Capitán Garfio ha vuelto! ¡Qué bueno! ¡Qué gusto me da! ¡Es estupendo! ¡Espera! ¡Es falso! ¡Suscríbete al canal! ¡Está junto a la Noria! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Auxu! ¡Vamos a ver si encontramos la entrada al sitio de construcción! ¡Me pregunto quién está a cargo de estas cajas de teléfonos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡¿Cómo va todo? ¡Bueno, aquí no estamos bien! ¡Estamos en un apuro! ¡Le debemos mucho dinero a la editorial El Lobo Malo! ¡Nuestro último álbum fracasó! ¡Y quieren su dinero! ¡Así que en fin! ¡Tengo un plan! ¡Requerirá mucho trabajo! ¡Pero creo que conseguiremos suficiente dinero para sacar nuestro disco! ¡Y seremos ricos! ¡Y seremos ricos! ¡A no ser desde luego que alguien quiera donar la enorme cantidad de boletos electrónicos que necesitamos! ¡Sí! ¡No lo creí! ¡Así que preparé un plan! ¡Si podemos hacer un disco y correr la noticia, venderemos millones! ¡Pero hay un par de detalles! ¡Primero, el violín de mi hermano se rompió en el barranco! ¡No podemos hacer un nuevo disco cuando la música se oye como un gato enfermo! ¡Así que compraste el violín de Tiki Sam! ¡Creo que servirá! ¡Gracias! ¡Pero de todos modos, muchas gracias amigo! ¡Bien! ¡Ahora el segundo paso! ¡Podemos hacer un nuevo disco! ¡Pero necesitamos hacer correr la voz! ¡Yo usaría la red telefónica del páramo! ¡Pero se cayó en el terremoto! ¡Pero el teléfono en la casa de Mickey podría saber cómo reparar la red! ¡Deberías ir a hablar con él! ¡No te preocupes! ¡Estas cabezas Tiki solían abrirse! ¡Me pregunto si hay algo más que necesitemos hacer para ver qué hay adentro! ¡Esto es mío! ¡Oye! ¡Espera, Mickey! ¡Ah! ¡Un poco de tierra, eh! ¡Deberíamos llevársela al sastre! ¡A ver qué puede hacer con ella! ¡Horacio dejó que Pat conservara la brújula! ¡Ah! ¡Tiene un corazón muy tierno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cómo hacerlo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aguarda! ¡Terminamos con las cajas de teléfonos en esta área! ¡Si sigues reparando la red telefónica, te nombraré Gremlin Honorario! ¡Oh! ¡Bienvenido a mi rinconcito de civilización en este mundo salvaje! ¡Hablaste con Smee, eh! ¡Sí, señor! ¡Te puedo dejar entrar al túnel secreto si tienes boletos para pagar! ¡Así que, ¿quieres entrar al paseo en la jungla por una gran cantidad de boletos electrónicos? ¿Qué? ¿La estás guardando para alguien? ¡Ah! Bueno, entonces deja de molestarme. ¡Sí, claro! ¡Tengo la perla gigante! ¿Para qué la quieres? ¿Sabes? Este fue un regalo de mi mamá. Así que no puedo venderlo. Bueno, tal vez si el precio fuera adecuado o tal vez por algo igual de valioso. ¡Tienes dinero! ¡Yo tengo cosas! ¡Vuelve pronto! ¡Vuelve pronto! ¿Te gustaría viajar a la sala de cine de la calle Mim? ¡Bienvenido, amigo! La película comenzará cuando regrese el proyeccionista. ¡Vuelve pronto! ¡Hola! El Cerdito Práctico tiene un mensaje que enviar. ¡Te conectaré! ¡Aguarda, por favor! Lo siento, Mickey. Tu llamada no puede ser completada. Esos circuitos fueron desconectados. Si me preguntas, creo que mis cajas telefónicas fueron disueltas. Hay tres en cada nivel. Hay tres de cada una en el País de la Aventura. Boguisi, Calle Mim Norte, Calle Mim Sur y aquí en Ostown. Si vuelves a pintarlas, trataré de hacer tu llamada. ¿Te gustaría viajar a la sala de cine de la calle Mim? ¿Te gustaría viajar a la sala de cine de la calle Mim? ¿Tú? La línea de cine de la calle Mim? ¡Vuelve en el País de la calle Mim? No hay otra. Tendría un momento. ¡No hay otra. ¡Vuelve. ¡Ahora voy! ¡Ah, esa pobre cabaña gremlin! ¡El terremoto le quitó toda su pintura! ¡El tanque debe ser llenado y cargado para que el edificio funcione de nuevo! ¡Ah, pero cuidado, mis amigos! ¡El combustible erróneo en el tanque puede ser tretan, llegó! ¡No te preocupes! ¡Excelente, Mesami! ¡El edificio está reparado! ¡Ya pueden entrar! ¡Excelente, Mesami! ¡El edificio está reparado! ¡Ya pueden entrar! ¡Gracias! ¡Incredio está reparado! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! Terminamos con las cajas de teléfonos en esta área ¡Oh! Bienvenido, amigo La película comenzará cuando regrese el proyeccionista ¡Suscríbete al canal! ¡Excelente! ¡Reparaste la red telefónica! Ya estamos listos para comenzar a grabar un nuevo disco Pero como verás, mis hermanos se alejaron de nuevo Imagínate Parece que siempre hacen eso cuando es hora de ensayar Hasta donde sé Flautista fue a escalar en el barranco Disney Y violinista fue a tocar para los conejitos en Osttown Si los traes de regreso, lo apreciaría mucho ¡No! 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 ¿Te gustaría viajar a la sala de cine de la calle B? ¡Bienvenido, amigo! La película comenzará cuando regrese el proyeccionista ¡Cuánto te lo agradezco! ¡Estoy feliz de tener a todos mis bebés de nuevo en casa! Los niños aman mis canciones Aman cantar y bailar Con una tonada y la música de mi violín ¡La, la, 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 la! Disculpa, detesto interrumpir Pero el cerdito práctico te necesita en el país de la aventura Creo que ya me retiro Aunque no me quiero ir Eso me hace enfadar Ya que tristeza me da el partir Sí, sí, sí Excepto que tu hermano te necesita ahora O de otra forma estaremos aquí todo el día Es hora de correr y con mi banda reunirme con Premura Con un gracias, amigo Al final del viaje me voy al país de la aventura ¿Te gustaría viajar a la sala de cine de la calle? Bienvenido, amigo La película comenzará cuando regrese el proyeccionista Oye, espera, Mickey Me encanta ver mis películas Y me encanta escalar mis rocas Así que podría jugar y escalar todo el día Y hacerlo con alegría ¿Calcetines? ¿Calcetines? Tú no tienes calcetines Y el cerdito práctico necesita que regreses al país de la aventura a practicar Creo que escalaré una vez más Creo que cantaré una canción Sí, sí, sí Excepto que tu hermano te necesita ahora De otra forma estaremos aquí todo el día Me encanta tocar la flauta Pero practicar es aburrido Tan tedioso que mi cerebro ronca Pero descansar no está permitido ¡Oh! 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 ¡What! ¡Ah! ¡What! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Untra banda! ¿Te gustaría viajar a la sala de cine de la calle Min? ¡Bienvenido, amigos! La película comenzará cuando regrese el proyeccionista. En el canal de moda de CDN tenemos la clásica pregunta. ¿Spatters, flores o ropa? Esta noche, Clarabella e Ian charlarán sobre este antiguo debate. No puedo esperar, amigos. Ver a un montón de Spatters disfrazados de flores es ciertamente muy divertido. ¡Te dije que funcionaría! Gracias por tu ayuda. Ahora averigua qué trama el Dr. Loco. Si ven a Donald, díganle que espero con ansias otra cita. ¡Suscríbete al Dr. Loco. Ahora estamos todos juntos y podremos sacar ese disco. Pronto estaremos nadando en dinero y nuestro disco será un éxito. Y todo gracias a ti, amigo. Ay, no sé qué habría hecho sin tu ayuda. Y oye, aquí está ese alfiler especial de colección del que te hablé. ¡Lo hiciste! Ahora estamos todos juntos y podremos sacar ese disco. Pronto estaremos nadando en dinero y nuestro disco será un éxito. ¡Suscríbete al canal! ¡Todo es a bordo! Entrando ahora a la estación de la calle Min. ¡Es increíble que Clarabella accediera a ayudarme! No había sido tan feliz desde... Bueno, creo que nunca. Toma, quiero darte esto con mi gratitud más sincera. Gracias, Mickey. ¡Mickey! ¡Es maravilloso verte de nuevo! Jamás habría imaginado que Horacio pudiera pedirme ayuda. Y mira, hasta hay espacio para mi hermosa flor, Spater. ¿No es adorable? ¿No es hermoso mi jardín? ¡Es como si el terremoto no hubiera sucedido! Me alegra que le pidieras a Clarabella que sea mi asistente. ¡Ah! ¡Bienvenido al sombrerero loco! Todos enloquecemos un poco a veces, así que... ¿Por qué no comprar un sombrero cuando eso pasa? ¡Oh, sí! ¡Muchas gracias por visitar al sombrerero loco! ¡Vuelva cuando se siente un poco loco! ¡Bienvenido al museo de la calle Min! ¿Encontraste algo para mí? ¡Muchas gracias! ¡Vuelve pronto! ¡Gracias por elegir el expreso del páramo! Entrando ahora a la estación País de la Aventura ¡Gracias! ¡Gracias! No te preocupes. Ahora voy. Así que irás al sitio de construcción. Bueno, adelante hay unas cabañas de Spudders que tendrás que destruir para ayudarte a ir a mí. No quiero que ninguno de esos Spudders viva con nosotros los Toons. Traté de averiar la grúa, pero Pedro Pan me sorprendió antes de terminar. Aunque apuesto que tú podrías terminar el trabajo. Si atacas los puntales con una gran explosión, eso derrumbaría todo. ¡Esto es mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Este es mío! ¡Es muy bueno! ¡Este es mío! ¡Este es mío! ¡Este es mío! ¿Cómo hacerlo? ¡Ya lo superé! ¡Ya lo superé! Gracias por liberarme, amigos. Estaba revisando el sitio de construcción cuando atacó a un Beetleworks. No es bueno. Pero no pienso en el pasado. Búscame si hay algo en el país de la aventura que necesites arreglar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No vale para ustedes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sé cómo hacerlo! ¡Está funcionando de nuevo! ¡El fantasma Ian estará complacido al oír esto! ¿Qué es esa puerta misteriosa? ¿Crees que podamos abrirla? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aguarda! ¡Espérame! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Esto es mío! ¡Ah! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío!